... Buenas noches, estimados amigos de la Mentira Verdadera. Seguimos en esta cobertura y conversación especial y distinta... ...enfocada a lo que es la situación en nuestro país y en el mundo... ...a propósito del coronavirus y el COVID-19. Estamos con José Miguel Bernucci, del Colegio Médico. Doctor, bienvenido. Gusto tenerlo nuevamente por acá. Muchas gracias. Esto ya, lo siento. Y a su sillón, ya se lo puede llevar a la casa después. Estamos también, estaremos en un rato más, desde La Chimba, en Antofagasta... ...con el padre Felipe Berríos, para contarnos también cómo se está viviendo... ...en esa zona del norte de nuestro país esta situación. También estaremos en contacto en un rato más con Mónica González... ...Premio Nacional de Periodismo y con Cristóbal Belolio, analista político, filósofo... ...también, para ir comentando y analizando lo que ha sido la semana... ...y todas las situaciones que se van en torno a esta situación tan especial que estamos viviendo. Pero antes, tenemos ya contacto vía Skype con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matei... ...ahí la vemos ya en imagen. Alcaldesa, gusto de saludarla. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Hola Eduardo, un gusto saludarte. Primero, hay hartos temas. El primero de los cuales me gustaría hablar, y usted ha sido bastante enfática en estos días... ...respecto a este pronunciamiento de la Contraloría, que es bastante amplio, habla de diversos temas... ...pero probablemente quizá uno de los más llamativos es respecto a la aparición de los alcaldes participando en programas de televisión. ¿Usted fue bastante tajante respecto a que esto se había pasado rosca finalmente en la Contraloría? Sí, se pasó claramente. La verdad es que no tengo ya ni siquiera ganas de seguir peleando porque es tan absurdo... ...lo que se refiere a materias en las que de verdad no tiene absolutamente ninguna facultad. Ninguna. He pensado con un recurso de protección, pero después encontrar que ni siquiera valía la pena. Entonces, ¿pero qué? Si hoy es un matinal, ¿me va a sancionar el Contralor? Ahora, entendiendo el fondo quizás del asunto, que la gente diría, bueno, pero el alcalde no debería estar en la tele... ...debería estar en su oficina trabajando. Entendiendo ese concepto, ¿no le encuentra algo de razón al menos...? No, porque los alcaldes, una de nuestras labores súper importantes es efectivamente informar a nuestra gente. Normalmente nosotros estamos hartos, ¿no es cierto?, en las plazas, en las ferias, en terrenos, en reuniones. Eso, obviamente, en estos días no se puede. Y además hay gente que tiene territorios más grandes, territorios más pequeños, etc. Además, perdón, pero ¿sabe lo que pasa? Es que es una ofensa brutal que nos digan que no estamos trabajando. Si hay un trabajo donde realmente uno nunca para, ese es el de alcalde. Si surge una... Yo, por ejemplo, de repente me había tomado un fin de semana que me había ido. El fin de semana se supone que uno no trabaja. Me fui el viernes de la noche, el sábado en la mañana amanecieron cortadas varias cañerías. Partí de vuelta de la playa para acá. Y si a las cinco de la mañana se revienta una cañería, a las cinco estamos ahí. Y si un vecino necesita hablar contigo el sábado a las diez de la noche, a las diez de la noche tú estás ahí. O sea, uno nunca le dice, ¿sabe qué más? Lo voy a ver el lunes a las nueve de la mañana. Eso no existe. Yo estoy de acuerdo con usted en eso. El problema es un desconocimiento total y absoluto de cómo funcionan los alcaldes. Yo estoy totalmente de acuerdo con usted en eso. Me llamaba la atención cuando la Contraloría se manifiesta que en horarios de trabajo, desconociendo que los alcaldes son 24-7 y tienen que estar en terreno. Si hay un incendio de un vecino, usted no lo va a decir. Oiga, acabo de hacer mi hora semanal, entonces espéreme hasta el lunes. No, eso no ocurre. No tengo una hecha ordinaria. Exactamente. Ahora, yo creo que este dictamen tenía nombre y apellido y probablemente se llama Joaquín Lavín, a quien se le ve como un panelista prácticamente en programas matinales o incluso acá en Mentiras Verdaderas. Mira, la verdad es que si lo invitan, ¿cuál es el problema? Y si él quiere ir, tiene derecho a ir. Y que al Contralor no le guste la opción de Joaquín Lavín, es un problema de él. Pero él no puede usar su cargo de Contralor para tratar de silenciar en el fondo a una persona cuya opción a lo mejor no le gusta. No tiene derecho. Está mal usando su cargo. El dictamen de Contraloría también dice que los alcaldes no tienen atribución para declarar cuarentenas comunales y restricciones que escapan a su potestad. Esto en virtud de varios alcaldes que anunciaron cuarentenas preventivas en los días previos, que en la práctica no eran más bien una señal, ¿no? Mira, ahí hay... Yo diría que ese límite no está bien fijado. Yo estoy de acuerdo en que algunos alcaldes fueron más allá de sus atribuciones. En el caso mío, yo pregunté a la dirección jurídica sobre si tenía yo derecho, por ejemplo, de cambiar de... En el fondo, cerrar los colegios. Claro. Y seguir con no ciertas clases no presenciales, que es lo que estamos haciendo con software. Le pregunté a la dirección jurídica nuestra y dijo que sí tenía facultades. Y en el caso, por ejemplo, para cerrar los malls, que también lo hice, también le pregunté a la dirección jurídica y dijo que sí, pero siempre que se cambiara la ordenanza. Y la ordenanza fue modificada y votaron a favor todos los concejales. ¿Por qué dijo la dirección jurídica que sí tenía facultades, a diferencia de lo que dice el Contralor? Y es porque, a propósito, ¿te acuerdas cuando...? A ver, hay una ley anti-tabaco, que significa que uno puede fumar en lugares cerrados. Y la ley anti-tabaco prohibió también fumar en las plazas, que es un lugar abierto. Entonces, una persona se fue de Recursos de Protección y dijo que no tenía facultades, porque la ley decía que sí se podía en lugares abiertos fumar. Bueno, la Corte Suprema le dio la razón a la VIN y dijo que un alcalde sí tenía la posibilidad de tomar decisiones dentro de su territorio cuando era para proteger la salud y el medio ambiente. Entonces, cuidado, que incluso en eso no podríamos ir también en Recursos de Protección contra el Contralor. Y lo más probable es que lo ganemos nuevamente. Quizás en todo esto... ¿Sabes lo que pasa? Este Contralor no es esta la primera vez que se excede en sus facultades. Trató de echar a las Contraloras, recordemos, lo perdió. Ha tratado de hacer una serie de cosas y ha perdido muchos recursos ante la Corte Suprema o ante, digamos, los tribunales. O sea, nos tendríamos que preguntar quién controla el Contralor. Tendríamos que preguntar quién controla el Contralor. Bueno, nadie lo controla. Yo creo que a esta altura está incontrolable y creo, además, que se ha equivocado demasiado. Dentro del rango de atribuciones, ayer teníamos una conversación a propósito de la ocurrencia de ferias libres en estos días de cuarentena absoluta. Él señalaba que era justamente atribución de los alcaldes señalar que estas vayan a existir o no. En su comuna, Providencia, ¿habrán ferias libres? Sí, hay ferias libres, están funcionando, hay poca gente, pero en la medida que la gente se proteja guardando un metro y medio de distancia y no tocándose la cara, la boca, la nariz, los ojos, la verdad es que no debiera haber problema. Hay videos bastante interesantes sobre realmente cómo el virus se destruye con algo tan sencillo como el jabón. Y si uno está a un metro y medio de distancia, por mucho que una persona hable, no le va a llegar a uno el virus, ¿no es cierto? Y si uno toca una superficie que está infectada, basta con el jabón para eliminar ese virus. Lo importante es no tocarse, ¿no es cierto?, ni los ojos, en el fondo lo que tiene mucosas, boca, nariz y ojos. Y con eso debiera estar bien. Yo la verdad es que creo que eso está bien. En lo que sí nos hemos puesto todos de acuerdo, no vamos a permitir las botellerías, obviamente. Así que estamos yendo. Y ahora tenemos un problema que yo quisiera poner aquí en el tapete. Tenemos varias construcciones en que los trabajadores están durmiendo ahí en el sitio de la construcción. Con lo cual, en el fondo no están rompiendo la cuarentena, porque no están viajando. Pero a mí me parece que es un tema súper, súper complicado. Así que acabo de alertar al gobierno para decirle que eso está pasando. Nosotros como municipalidad ahí no tenemos facultades para sacarlos. Y también nos vemos con una situación bien compleja. Que, por ejemplo, nosotros tuvimos que paralizar las obras que teníamos en el Carmela Carvajal. Eso significa que las obras completas nos iban a salir 1.500 millones. Con esto nos van a salir 2.000 millones. O sea, el costo, el aumento del costo es brutal. Es brutal, claro. Porque hay una construcción. Entonces, estamos en todo el tiempo, ¿no es cierto?, mirando cómo esto se va adaptando al día a día. Exactamente. Yo escuchaba días atrás al alcalde Sari de Ñuñua, a propósito, lo mismo de las constructoras, que él le había mandado una carta, las constructoras habían dicho muy gentilmente que sí, que aceptaban, pero en la práctica no pasó nada, y que si él iba y los clausuraba, finalmente ellos demandaban y le iba a salir mucho peor. El doctor Bernucci, que está con nosotros, acá quiere comentar algo. Sí. Hola, alcaldesa. Hola, ¿cómo está, doctor? Muy bien. O sea, yo, mira, más que pregunta todo, quiero, en realidad, a través suyo, felicitar a los alcaldes, en realidad, a usted también, porque los alcaldes y la alcaldesa Matei fueron las primeras autoridades que, en realidad, hicieron eco de las recomendaciones del colegio, en muchas recomendaciones fuimos en conjunto, así que, en verdad, quiero agradecerle. Muchas veces se dijeron que nuestras críticas hacia el gobierno tenían que ver con un sesgo político, en realidad, por nuestra presidenta o por algunos miembros de nuestra directiva, y, en realidad, a través de este agradecimiento, también quiero declarar que eso no es así. En realidad, esto tiene que ver más con un tipo de actividad que, las señales que justamente nos dieron los alcaldes para ayudar, para presionar a la autoridad, así que, a nombre del colegio, quiero agradecer a la alcaldesa. Doctor, yo, además, quiero decir, quien no sabe la alegría que me dio ver a la presidenta del colegio médico, irse a aceptar, ¿no es cierto?, y decir, además, que ella se ponía absolutamente a disposición de todos, que aquí no había ningún ánimo político, fue muy lindo ese gesto, y creo que, además, le hace muy bien a Chile. Así que, realmente, a través suyo, al colegio médico, quiero decirle que también ese gesto fue fantástico, justo lo que necesitábamos. Yo creo que, en estas ocasiones, efectivamente, el hecho que todo el mundo se ponga de acuerdo, que dé lo mejor de sí, que trate de remar, ¿no es cierto?, todo en un mismo lado, eso es lo que espera Chile de nosotros, ¿no? Exactamente, en circunstancias como esta, más que nunca, tenemos que pensar en el nosotros, más que en el cálculo individual. Alcaldesa, lo otro que le quiero preguntar, a producir todo este dictamen de la dirección del trabajo, usted fue ministra, por lo tanto, este tema que maneja, ¿qué le pareció el dictamen de la dirección del trabajo respecto a la situación en la que quedan los trabajadores mientras tanto, en esta situación que estamos viviendo? Mira, yo sé que el dictamen es un poco chocante, y quiero contarte también la otra parte, porque uno dice, pero por Dios, ¿qué va a hacer el trabajador? Nosotros en Providencia tenemos muchos pequeños negocios, mucho, 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 y al final los pequeños negocios generan mucho más empleo en Chile que las grandes empresas, como el 70%, yo diría, del empleo lo generan los pequeños negocios. Ellos vienen sin vender nada desde el 18 de octubre, no tienen caja, no tienen crédito, muchos ya quebraron, otros están a punto de quebrar. No pueden pagar sueldos, no pueden, no es que no quieran, no pueden, no tienen ya de dónde sacar. Por eso es que un país que ya tiene algún grado de desarrollo, como es el caso de Chile, se prepara para este tipo de situaciones, y por eso es que existe el seguro de cesantía. Hay mucho dinero en el seguro de cesantía, mucho, mucho. Y por lo tanto, aquí perfectamente, y hay un proyecto de ley en este minuto, ojalá que se tramite muy rápido en el Congreso, que permite que el empleador no tenga que sacar dinero de su bolsillo, porque ya no tiene, pero que el empleador, el trabajador sí lo reciba, y ese es el seguro de desempleo. Aunque no esté desempleado, en este momento debiera funcionar, porque estrictamente el trabajador no está desempleado, sencillamente no puede trabajar, y el empleador quiere seguir con ese trabajador, pero no le puede pagar. Y entonces la idea, ¿no es cierto?, es que ese seguro de cesantía, donde de verdad se viene acumulando dinero durante mucho tiempo, y hay sueldo para todo el mundo, ojalá que con eso se le pueda pagar a los trabajadores, y evitar también, a su vez, la quiebra de las empresas, porque eso al final significa, ¿no es cierto?, mucho tiempo sin sueldo. Así que acá, gracias a Dios, Chile se había preparado para algo así, en realidad siempre previendo que iba a ser un desempleo, pero en esta circunstancia, en que no es estrictamente desempleo, igual puede funcionar perfectamente bien. Agreguemos que dentro de las medidas que anunció el gobierno, dentro de las medidas que anunció el gobierno de día atrás, ha estado una inyección de recursos justamente a ese fondo, para que no quedara muy escuálido. Así es. Pero hay dinero suficiente, de verdad. Así que, y después de que pase todo esto, vamos a tener que ver bien, porque yo le digo, nosotros, desde que yo llegué a la municipalidad, hemos estado trabajando muchísimo con todos esos gremios. De hecho, se han armado gremios, el de Bellavista, por ejemplo, el de Bustamante, el que está al lado del Drag Store, en fin, el de Avenida Italia, se han ido armando diferentes gremios, y además se armó la Cámara de Comercio, y estamos en permanente contacto con ellos. Están desesperados, que están todos al borde de la quiebra. La situación de todos ellos es peor imposible. Alcaldesa, hace un rato usted dijo que no se iba a permitir que las botellerías, porque ha llamado la atención algunos videos donde se ve farmacias sin fila, supermercados sin fila, botellerías con fila. Las botellerías no van a abrir en Providencia. No pueden abrir, no pueden abrir. Y si hay alguna que esté abierta, avísennos, porque no pueden abrir. ¿No es alguno que consideraría que son artículos de primera necesidad? Perdón, primero, el alcohol no es necesidad. No, sí, por supuesto, sí. Y las papas fritas que venden para acompañar al alcohol tampoco lo es. Pero a mí hay algo que me preocupa harto. Nosotros tenemos, también en Providencia, pero además nosotros atendemos a muchas otras comunas, el tema de la violencia intrafamiliar. Un encierro, un niño alcohol, terrible en esa materia, violencia intrafamiliar. Absolutamente. Oiga, alcaldesa, otro tema que de pronto por ahí la gente se pregunta. Lo estoy hablando yo nomás y el doctor no está. No, se está acá, se está aquí. Estoy aquí. Quedó sentido con lo de la botellería, doctor. Sí, no, yo soy vecino de la alcalde, de la... ¿De provincia? Ah, sí, sí. Sí, soy vecino de la alcalde. ¿Puedo hacer un café? Bueno, pero cuando se acaba de la cuarentena, sí. Sí, claro. Una distancia... Cuando se acaba de la cuarentena. Cuando se acaba de la cuarentena. Usted va a conversar. Hay muchas cosas que usted tenía que conversar. Sí. Alcaldesa, ¿la municipalidad hace algún tipo de control a las personas que no cumplan la cuarentena? Lo digo sobre el tema de guardias municipales porque obviamente el ejército cumple un rol en el toquequea, la policía, los carabineros en el control, pero ¿la municipalidad puede ejercer algún control sobre las personas que no cumplen el toquequea? Se lo pregunto porque los días anteriores, cuando todavía no se había decretado la cuarentena, el eje de Pocuro, ¿no es cierto? Hay mucha gente que sale a trotar, que sale a bicicleta, hay varias plazas que se ubican en ese sector y yo creo que también la señal es importante que en cuarentena ojalá la gente no salga, o sea, no ojalá. No debe salir. No debe salir, claro. No debe llegar a los niños a la plaza ni nada. Nosotros empezamos a enguinchar las plazas, cerramos los parques que tenían rejas, etcétera. Hace ya bastante tiempo, no solamente para cuarentena. Nosotros en realidad no tenemos facultades para pedir el carnet de identidad, pero basta, nosotros generalmente trabajamos juntos con carabineros en esta materia. Entonces, por ejemplo, pueden ir tres o cuatro fiscalizadores o patrulleros nuestros, basta con que haya un carabinero, el carabinero pide el carnet y nosotros lo podemos revisar. Entonces, nosotros hemos puesto a nuestra gente absolutamente a disposición, ¿no es cierto?, de las autoridades y queremos realmente fiscalizar porque esto no es broma. Así es. Lo tenemos que tomar absolutamente en serio. Así que sí estamos a las órdenes de que nos pida algo. Sí, mira, otro punto que yo creo que sería súper interesante que podríamos trabajar, y aquí aprovecho, digamos, es que en la minuta del comité experto, para aprovechar de contarle a la gente también, uno de los puntos que efectivamente, y usted lo tocó también en su alocución, era el tema sobre la salud mental del encierro. Ya, efectivamente, aquí va a haber un problema en ciernes, digamos, y que probablemente a medida que aumenten los días va a ir aumentando. Recordemos que la cuarentena es por una semana, pero existe una alta probabilidad de que se pueda prolongar incluso por tanto tiempo. Entonces, una de las recomendaciones era hacer medidas preventivas para el manejo del estrés y para el manejo del encierro. Y una de esas, por ejemplo, era hacer salidas programadas a las plazas. Y yo creo que ahí las municipalidades pueden jugar un rol importante, por ejemplo, pedir un salvoconducto por número limitado de personas que puedan compartir, por ejemplo, en una plaza o recorrer la calle. Y yo creo que probablemente ahí, junto al colegio, junto con los alcaldes, podríamos hacer como algún tipo de plan piloto para pedir que, por ejemplo, cierto número de familias puedan pedir un salvoconducto para dirigirse a cierta plaza. Me parece que le hizo eco al alcalde esa la idea. Me encantó. Me parece súper bien la idea. Me parece súper bien la idea porque, en realidad, por ejemplo, en el caso de los adultos mayores, nosotros nos hemos dado cuenta, nosotros tenemos cuatro lugares donde los adultos mayores van a hacer clases, clases de inglés, clases de yoga, clases de memoria, clases de miles de cosas, de pintura, lo que sea, baile entretenido, etc. Y nos damos cuenta que les hace muy bien. Primero, porque los mantiene físicamente activos. Segundo, porque los mantiene mentalmente activos. Pero tercero, porque los mantiene socialmente activos. Así es. Hay muchos adultos mayores que están solos. Y esa soledad puede ir gatillando depresiones, etc., que finalmente termina cobrándote la salud en las otras dimensiones, ¿no? ¿Cierto? Así que me parece súper interesante. De hecho, hemos ampliado, hacemos también ya clases, porque no nos caben y no podemos tener más casas. Por eso que hacemos esas clases también, a veces, en los parques, en las plazas. Y me parece que, efectivamente, el tema del adulto mayor, sobre todo, que está aislado, que está asustado, es especialmente grave. Ahora, no sé si los podremos sacar a los adultos mayores, que son justamente los más... Sí, estar encerrado con niños, digamos, también los niños. Yo digo que el foco de los niños, por ejemplo, los padres, el nivel de estrés también que se generan. Así que, pero bueno, yo creo que es una oportunidad y algo que el Comité de Experto ya lo ha hecho notar, que también se hicieron públicas y ahí yo también agradezco también. Es un gran tema el que plantea el doctor, porque en otros países donde van adelantados respecto a esto, ya se están viendo los efectos. Es bastante complejo para la salud mental de las personas. Además, Chile es un país que tiene problemas de salud mental y de cobertura respecto a las patologías mentales desde antes. Entonces, vamos a tener que hacernos cargo de la situación actual, con las cuarentenas, de la situación económica, de luchar para planar la curva, pero también de estar atento a las consecuencias de este confinamiento que está recién comenzando. Le quiero preguntar sobre lo mismo, alcaldesa. Un grupo de alcaldes han pedido que la cuarentena total se extienda al resto de las comunas de la región metropolitana. ¿Usted está de acuerdo con ello? A mí me complica, en realidad, dar mi opinión en temas que no domino. En general, trato de no hablar mucho de esos temas cuando de verdad no los conozco. Cuando yo, por ejemplo, cerré los colegios en Providencia, era por una cosa bien puntual. En Providencia tenemos 10 colegios, liceos, etcétera, y casi el 90% de nuestros alumnos son de otras comunas. Y yo sabía que, obviamente, Providencia iba a ser un foco donde iba a haber mucha infección, mucho virus. Y, por lo tanto, me parecía que era de una irresponsabilidad brutal hacer que vinieran esos alumnos de sus propias comunas, se vinieran a congregar todos a Providencia, viajando una hora en metro. De ahí se pusieran a cualquier tipo de contacto en Providencia y contagio, y después fueran a desparramarlo a sus comunas de origen. Entonces, me parecía que se iban a transformar muchos, eran potenciales, como le llaman, super spreaders o super, no sé, contagiales. Contagiadores. Pero a mí me parecía, y yo estaba claro, que el ministerio, obviamente, que no iba a estar pendiente de que los colegios de Providencia son distintos que los colegios de la mayoría de las otras comunas. Entonces, por eso yo actué. Ahora, en este caso, de si ampliar o no la cuarentena, siento que no tengo los conocimientos y los elementos suficientes como para decir sí o no, perdónenme. Le escuché un dato el otro día, alcaldesa, disculpa. ¿Cuánta gente, qué población flotante tiene Providencia diariamente? En un día normal, dos millones de personas diarias. Dos millones, muchas. Porque ese... Ustedes comprenderán que para mí era súper importante cortar ese flujo hacia y desde Providencia. Eso era lo más importante, por eso que corté colegios y también mall. Porque además tenemos más visitados de Chile y uno de los más visitados de Sudamérica. Entonces, imagínense el poder de esparrame. Alcaldesa, ¿cómo fue tomado en su momento por los propietarios del centro comercial ese cierre? Porque después vimos que en otros malls... Increíble, increíble. Fue buena recepción, sí. Porque los trabajadores empezaron después en otros malls a hacer protestas para que se los cerraran. Por eso le pregunto, respecto a los propietarios, a los controladores de los malls, ¿cómo se lo tomaron ellos? Súper bien, increíblemente bien. Yo hablé con uno de las personas más altas de Sencosud. Hablé personalmente. Ni un problema. Posteriormente nos llamó la gente del drag store para decir que ellos se plegaban también, que no sabían si estaban incluidos o no, pero que se plegaban igual. No, fue súper, súper bueno. O sea, yo siento que ahí ha habido mucha conciencia. Qué bueno saber que también, dentro de todo, ¿no? Porque de pronto uno se hace las caricaturas de que el empresario está como siempre contando el billete con el puro. Que también hay espacio, ¿no? De reflexión. Porque hoy en día, y lo digo a propósito de ese dictamen de la Contraloría, hoy en día no necesitamos todo. Entonces también es bueno que pensemos en nosotros, pero también pensemos en qué podemos hacer nosotros por el otro, por el que está al lado, por el que necesita más que uno. Sí, ya. Y saben qué, ahí hay algo también que me gustaría comentar acá. Nosotros lo estamos tratando de activar. Que son, el 90% más o menos de la gente en Providencia vive en edificios, en departamentos. Y por lo tanto también ahí, a nivel de cada edificio, existe un potencial de ayuda al prójimo enorme. Todo el mundo sabe si hay algún adulto mayor que no debiera estar saliendo. ¿Qué cuenta? Llamarlo por teléfono, preguntarle, ¿necesita algo? ¿Cómo está usted? ¿Tiene libros para leer? ¿Tiene alguna revista? ¿Cómo está? En fin, o sea, creo que este es el momento realmente de mostrar lo mejor de los seres humanos. Porque los seres humanos también tenemos cosas muy buenas, de repente salen las malas nomás. Pero yo creo que en esta ocasión, ojalá la gente realmente responda y se ponga en los zapatos del oro. Sí, pues hay que ser empático más que nunca. Alcaldesa, ¿usted tiene la información de cuántos contagios hay dentro de su comuna? No, nosotros no lo sabemos. Nos dijeron sí que nos lo iban a empezar a dar. Hoy día en la mañana subimos una conferencia, los siete alcaldes de que estamos con cuarentena, con el ministro Blumel, el alcalde de Independencia, Gonzalo Durán, venía pidiendo, y bueno, todos lo veníamos pidiendo, hace tiempo, que nos dijeran por lo menos cuántos eran, para saber cómo estaban las cosas. Yo entiendo que no podemos saber, desgraciadamente, los nombres de las personas que debieran guardar cuarentena. Yo creo, y esta sí que es una opinión a lo mejor un poco polémica, pero yo creo que cuando viene una pandemia, esa ley de derechos y deberes del paciente que asegura la privacidad, quizás se debiera relajar un poco, aunque también es complicado, porque muchas veces la gente también reacciona mal. Me acuerdo con el, por ejemplo, con el VIH, casi como que no quería que nadie que tuviera VIH circulara por las calles, digamos. Así que es un tema complejo, pero lo que pasa es que no guardar cuarentena cuando debieran estar guardando cuarentena es terrible. Y mucha gente lo hizo, no la guardó cuando debieran haberlo hecho. ¿Qué opinará el doctor de esto de relajar un poco los deberes? Es que yo creo que ahí hay una, se tiende a malinterpretar, sí, es complicado, pero se tiende a malinterpretar por parte de las autoridades centrales. Y esto yo, es porque también lo hemos propuesto. Nosotros lo que hemos propuesto es que todo el tema de diagnóstico, de seguimiento de casos, de control de casos, debería empoderarse a los alcaldes para que a través de los CESFAM, consultorios de atención primaria o centros de salud que tengan a cargo puedan hacer ese seguimiento. Entonces, si un centro de salud hace un diagnóstico, el mismo centro de salud puede hacerle el seguimiento al paciente para un eventual agravamiento o para seguirle la cuarentena. Y si es el mismo centro de salud, ahí tú no estás violando el secreto, el derecho a privacidad o el derecho a privacidad del diagnóstico del paciente. Porque en el fondo el centro de salud es quien está a cargo de la salud del paciente. Y además de la salud de todos los demás, y la salud primaria se trata justamente de prevención. Exactamente. Es un bien común que se tiene que cautelar también. Por eso cuando nosotros le dijimos al ministerio, mire, tenemos que mejorar los datos. Nosotros también se los pedimos de agregado por comuna, porque en realidad nosotros no sabemos exactamente, todavía sabemos los casos a nivel regional. Tampoco sabemos el testeo por comuna, que también es sumamente importante, porque el testeo a nivel comunal nos puede decir mucho más datos de a dónde estamos haciendo bien los testeos y dónde nos están faltando. Exactamente. Y ese dato tampoco lo tenemos, y también se quedaron comprometidos de entregarlo. Buen punto, no se trata de ir y pintar la casa, aquí hay una persona contagiada, sino que simplemente coordinar los esfuerzos en pos de la salud. Los alcaldes tienen mucho más cercanía a través de los CEPAM, a través de los consultorios de atención primaria. Tienen más cercanía con la gente y pueden hacer un seguimiento mucho más cercano. Es lo que pasa con las vacunas, digamos, y es lo que pasa cuando se entrega el programa de alimentos al adulto mayor, qué sé yo, etc. Entonces, justamente lo que nosotros le dijimos al ministerio, tenemos que sacar el diagnóstico de la urgencia, porque si no vamos a colapsar la urgencia con los casos leves. Y esos casos leves deberían ser el diagnóstico y seguimiento a través de los consultorios de atención primaria. Pero para eso, los alcaldes necesitan los recursos, necesitan los implementos, y ahí es donde el nivel central debería poder... Y sobre todo la información. Eso. Alcaldesa, muchas gracias por recibir nuestro llamado esta noche y seguiremos en contacto porque esta es una situación que va a continuar por harto tiempo más. Bueno, un gusto. Doctor, mi mail está en la página web. Me encantó que me contactara y que pudiéramos ver qué cosas podemos hacer en forma conjunta. Ya, bueno, alcaldesa. Y el café. Y por favor, también, cuando esté en pantalla Felipe Berrío, me mandan un gran saludo mío. Se lo vamos a transmitir en un rato más. Que esté muy bien. Chao. Seguimos nosotros acá en el estudio con el doctor José Miguel Bernucci del Colegio Médico. José Miguel, yo te he visto... Bueno, tú trabajas en la Fundación Arturo López Pérez, una fundación que trabaja con enfermos de cáncer. También te he visto en la posta central. También trabajo. Que a veces también hay... Porque de pronto la gente dice, bueno, y los doctores a mí me han preguntado. Los veo los doctores. ¿Estos doctores no trabajan en medicina? Sí. Sí. Trabajan en medicina. Sí. Yo trabajo en la... Yo... Yo estuve en Concepción y luego me fui a ser general de zona que... Tú trabajas para el Estado como médico general en una parte alejada, apartada, y después el Estado te financia la beca de especialización que la hice acá en Santiago, en la Universidad Católica. Y cuando traba... Mi general de zona lo hice en Antofagasta, en el sector La Chimba, donde está... La Chimba, donde está Felipe, que vamos a... Estuve seis años ahí. Abrí el centro de salud ahí. Fui médico único durante seis años. Y después de que terminé mi beca de especialización, me fui a trabajar a la posta central y posteriormente a la Fundación Arturo López Pérez. Permítame preguntarte algo que no tiene que ver con coronavirus y todo, pero tiene que ver con un debate que subyace en la carrera médica, que es los profesionales en el servicio público versus los profesionales en el servicio privado. Ambas son igual de dignas y decentes. No quiero ser un parangón, así como que unos son héroes y los otros son mercaderes. Pero, ¿cómo está el nivel de profesionales que acceden, en términos de cantidad de egresados, a la salud pública versus a la salud privada? Sí, mira, yo creo que es una discusión que es súper importante porque ha sido un debate muy continuo durante los últimos años y que tiene que ver tanto con los intereses propios de los profesionales, pero también con el diseño total del sistema de salud. Y aquí voy. Porque, en general, en Chile, el interés de parte de los profesionales por trabajar en el servicio público ha ido aumentando. Hay que recordar que nuestro sistema de salud es un sistema mixto y que históricamente ha funcionado como un sistema mixto. Quiere decir que tiene un componente público y tiene un componente privado. Los datos que tenemos, que no son tan buenos tampoco, probablemente más de la mitad de los médicos en Chile tenga una pata en el público y tenga una pata en el privado. Y probablemente alrededor de un 40%, un 35% trabaje solamente en el sector privado. Por lo tanto, el sector público igual sigue siendo el gran contratador a nivel nacional de profesionales y específicamente de médicos. Ahora bien, lo que nos ha pasado es que en los últimos años la cantidad de cargos disponibles que tenemos para contratar profesionales de todo el ámbito sanitario y específicamente de médicos ha ido aumentando. Pero este aumento probablemente ha sido más bajo de los requerimientos que tenemos como país. Entonces, siempre la pelea está, en el fondo, en cómo podemos sumar, en el fondo, más médicos. Entonces, la autoridad dice, no, los médicos no tienen el interés, pero nosotros vamos de detrás y le decimos, es que los cargos no están. Entonces, para ponerte un ejemplo, este año ingresaron alrededor de como 1.100 médicos más, perdón, como 500 médicos más a estos médicos generales de zona que después se van a especializar para después quedar como especialistas. Se sumaron como 1.000 médicos más a becas de especialización. Entonces, año a año estamos aumentando. Sin embargo, tal como lo decíamos el otro día, Chile tiene la mitad de camas que la OECD de camas hospitalarias. Por lo tanto, nos falta el doble de centros públicos para poder, en el fondo, suprimir, digamos, esa falta de camas. Exactamente. Nos falta el doble de centros de salud primaria con los cargos, digamos, necesarios para poder... Entonces, efectivamente, tenemos problemas, tenemos desafíos que últimamente, y yo digo últimamente, me refiero a los últimos 20 años, se han respondido aumentando la oferta privada para que supla, en el fondo, la oferta pública y donde finalmente se va descabezando y acortando. Gran tema, entonces, que tenemos que hacernos cargo como país también, dentro de todas estas cosas de modernizar nuestro Chile. José Miguel Bernuche, acá en el estudio, y se suman a través de la distancia, en modo Skype, ahí ya lo estamos viendo. Voy a comenzar saludando a la Premio Nacional de Periodismo, claro, Mónica González, que está ahí con nosotros. Muy buenas noches, Mónica, gusto de tenerla. Muy buenas noches, para mí es el gusto. También está con nosotros Cristóbal Belolio, analista político, cientista y próximo a ser padre. Próximo a ser padre por segunda vez, así es. Exacto, muy bien, saludos. Un gusto. Y también nos acompaña, podríamos hacer el bautizo incluso en la misma transmisión, el sacerdote Felipe Berríos, desde La Chimba, ahí en Antofagasta. Gusto saludarte, Felipe, gusto de tenerte nuevamente acá en Mentiras Verdaderas. Hola, buenas noches a todos. Está bonito el panel que tenemos esta noche para seguir hablando del coronavirus, cómo se está enfrentando en nuestro país. Las cifras oficiales, me parece que hay una cifra que no coincide, de acuerdo a lo que se dio a conocer el día de hoy, 1610 casos, 5 fallecidos lamentablemente, 304 casos más que ayer, 52 personas se dijo hoy día están hospitalizadas en la unidad de pacientes críticos. Esa cifra me parece que se quedó corta, ¿no? Se quedó corta. Efectivamente tenemos información, sobre todo que nos comparten las mismas personas que trabajan en dichas unidades, de que el número se habría aumentado a 64, a 65, perdón, ventilados tenemos actualmente. Lo cual, de todos los números, probablemente es el más preocupante. Por la alta tasa ya. Por la alta tasa y por el alto número, por el número bruto. En realidad hay que saber que nosotros tenemos en nuestro país un número limitado de camas críticas. Este número es bien bajito. Nosotros tenemos casi un tercio de las camas críticas que tiene la OECD o países desarrollados. ¿Cuántas son? Actualmente, sin ningún tipo de plan, tanto a nivel público como privado, son mil camas. Mil camas. Mil camas críticas que tienen un ventilador mecánico, monitor y que tienen, en el fondo, el recurso humano asociado. El gobierno anunció la compra de 800 ventiladoras extra, que eso va a llevar a un plan de reconversión de camas de intermedio a camas críticas, más el uso de camas de pabellón y camas de recuperación que tienen un ventilador asociado y que pudieran transformarse también a camas críticas. Probablemente, con ese plan de conversión y de aumento, vamos a llegar a las 2.500, 3.000 camas, probablemente, críticas que pudieran utilizarse para ventilar a personas. El problema es que suenan harto, pero la tasa de ocupación de una cama crítica o de las unidades de pacientes críticos, estamos hablando en Chile, es alrededor del 90-95%. Porque, en el fondo, no es que el resto de las enfermedades críticas dejen de... Claro, no es que estén todas disponibles. Exactamente, eso va a tener que utilizar. Así que, es un número que, a esta altura, digamos, ya empieza a ser preocupante. Quiero preguntarle a Felipe Berríos cómo se está viviendo esta situación compleja allá en La Chimba, donde ustedes están. Una zona que siempre ha tenido mucha dificultad para todos, me imagino, en una circunstancia como esta. Bueno, yo creo que en la mayoría de los campamentos el Estado está ausente. Y en casos como este, uno se da cuenta de la inconstancia del Estado, de lo público. Y aquí cuesta también que la gente tome conciencia de la gravedad del contagio y que tome las medidas. Por ejemplo, la gente, estamos vacinados, no hay mucha higiene ambiental. Porque no tienen agua, además. Tampoco tenemos agua corriente. Por ejemplo, las tareas de los chiquillos, tampoco hay internet. Estamos nosotros ayudando con la biblioteca. Entonces, todas esas cosas dificultan. Sobre todo, yo diría, la ausencia de Estado. Salvo la presencia del Cepoca acá, que ha estado vacunando y atendiendo a la gente. Pero claro, o sea, hace poco para toda la población. Ahí se da, y Cristóbal lo puede corroborar, se da una falencia que hoy en día es más presente que nunca. En estos pequeños, grandes detalles a nivel nacional. Yo creo que esta discusión no solamente se da a nivel nacional. Es una discusión que hoy en día se está dando en todas partes del mundo. Por primera vez en mucho tiempo somos todos parte de la misma conversación, por así decirlo. Y la conversación es, si es que acaso, las democracias liberales con su celo también en las libertades individuales, en la privacidad, es la mejor manera institucional de enfrentar calamidades de este tipo. Varias de las cosas que ya se venían diciendo respecto del cambio climático, hoy de alguna manera sirven también para reflexionar sobre esta pandemia. Hay algunos que dicen que lo que hay que hacer es ser más como los chinos, por ejemplo. Es que el Estado no solamente tenga infraestructura y tecnología y llegue a los lugares donde, como por ejemplo la chimba, sino que incluso también disponga de los datos personales de los ciudadanos para poder controlar este tipo de situaciones. Hay otros que dicen que no es tan así, que quizás los regímenes más populistas con gobernantes que desconfían de la ciencia son los que han sido los más problemáticos y no necesariamente las democracias liberales. Hay toda una discusión respecto de qué formas institucionales vamos a tener que enfrentar estos y los problemas que vengan en el futuro que se parezcan. ¿Qué reflexión le deja a Mónica? Yo no creo que el problema fundamental hoy día, coincidiendo con Cristóbal, sea copiar a China, que es una dictadura y que restringe las libertades a niveles impresionantes y restringe la información. Por lo tanto, un debate que hoy día se abre es cuánta responsabilidad tuvo China en la masificación de la epidemia al controlar la información y los movimientos de sus ciudadanos. Yo no creo que ese sea el modelo por ningún motivo, pero lo que tenemos hoy día, esto es imposible que se mantenga. O sea, un Estado en que nos dicen a nosotros que no se le puede obligar a los empleadores a mantener el sueldo de los empleados en una emergencia como esta, ¿qué están haciendo que no se ponen de acuerdo oposición, gobierno, empresarios, autoridades para asumir lo que esta tragedia de grandes proporciones significa? ¿Qué están esperando? Hoy día el FMI acaba de decirnos que el mundo ya entró en recesión. Y nosotros tenemos 1.610 casos que no tienen 7 días de atraso. Porque si uno escucha a la doctora Alejandra Ríos, que escribió una carta al mercurio el miércoles, ella tiene 7 días de atraso el miércoles siendo médico. Es decir, a nosotros nos están tratando como niños chiquitos. No nos están diciendo la verdad y la dimensión que tiene esta infección en Chile. Mientras se agolpa la gente en supermercados, en farmacias, los que tienen que ir a trabajar en las comunas donde no están con cuarentena, o la gente que ve, que tiene que sentir que tiene que irse a su casa y que no le van a pagar. ¿Por qué se dan cuenta la miseria que vamos a tener? Esto requiere economía de guerra, soluciones de guerra. Esta economía y un Estado que se desentiende no pueden seguir así. Me da lo mismo si es liberal, lo que sea. No, quería comentar algo de lo que dijo Cristóbal, que efectivamente hay un video de Macron, Macron, digamos, un liberal. Un presidente, claro. Exactamente, donde dice, donde reconoce que efectivamente, por ejemplo, la salud es un bien que hay que sacarlo del mercado porque en estos hechos, digamos, se ve que las distorsiones que produce el mercado, por ejemplo, en bienes sociales, como son la salud, finalmente dificultan mayormente el control o la provisión de servicios sanitarios hacia la gente. Hay salubristas, grandes salubristas, que yo lo repetí el otro día en este programa, que dicen, en el fondo, los desastres naturales, las guerras y las pandemias desnudan las falencias de los sistemas sanitarios de los países. Y finalmente, la chimba, que es el caso que yo conozco de primera fuente, efectivamente, por ejemplo, el Estado llega ahí, pero el Estado no llega, en el fondo, finalmente, como llega a prestar un servicio solamente, pero no llega, en el fondo, con todo el poder que tiene que estar para darle protección a esas personas. Efectivamente, yo creo que acá lo que tenemos que asumir como país es que la pandemia está y que, en el fondo, la pérdida hay que hacerla una sola vez en vez de hacerla varias veces. Felipe, dentro de este contexto, vamos a retomar el contacto ahí con Felipe en un instante, pero quiero entonces volver con Mónica. Mónica, usted nos plantea un escenario que puede sonar para algunos un poco más desolador, ¿no? Porque se venía hablando de las acciones de gobierno, una inyección de recursos histórica, dijo la autoridad en su momento, pero falta algo más, falta algo que va más allá, necesariamente, de la inyección de recursos, sino que es un tema de asumir lo que corresponde al Estado, ¿no? Sí, pero yo no quisiera sonar ni catastrófica ni pesimista, ¿no? Lo que yo quiero es que veamos la realidad, porque algunos, yo no sé, no ven. Ya lo comprobamos desde el 18 de octubre. No se veían los niños del Sename, ha habido alguna corrupción que corrompió el alma de este país. Y entonces hay unos que viven una vida y otros, la gran mayoría, que viven otra realidad. Totalmente. Y dice que hay un 43% de mujeres que son jefas de hogar a nivel nacional solas. En niveles vulnerables, eso significa más del 60%. Hay una política para ayudarlas a ellas. En estas condiciones de esta pandemia, ¿con quién quedan sus hijos? ¿Cómo se van a arreglar ellas, que trabajan en negro, la mayoría? Porque es el gran problema de este país, para darle de comer a sus hijos. Mire, yo he estado todos estos días pensando que el presidente de México se había vuelto loco. El presidente de México se volvió loco, un populista más. Bueno, y ayer teníamos un foro con varios periodistas de los mejores periodistas de investigación de Centroamérica y me dicen, Mónica, nosotros estábamos pensando lo mismo. Pero sin embargo, lo que hace López Obrador es ver su país. O sea, en su país la mayoría de la gente no tiene contrato. No va a obedecer el confinamiento porque se queda cinco meses. Bueno, nosotros tenemos una realidad parecida, ¿o no, Felipe? No tenemos una gran cantidad trabajando en negro. Entonces yo quiero aprovechar que está Felipe. Porque lo que ha hecho Felipe y la fundación que ha construido la chimba, para mí son héroes. Alejandra, yo no quiero mostrar más mujeres, pero esa no es obra solo de Felipe. Ahí nadie le rinde culto a la personalidad a Felipe Berrío. Nadie anda santificando al purista, cosa que a mí me encanta, me gusta mucho. Creo que la chimba es un modelo en eso. Hay una fundación que le dio dignidad a las personas. Lo que no ha hecho el Estado. Ahí se protege a la juventud, en la casa de la juventud. Ahí se le da perspectiva, futuro, identidad y dignidad. Y a los niños es la infancia protegida. Ahí no entra la droga. Ahí no se violan las niñas, ni a los niños. Ahí se protege a los niños. Entonces, ¿por qué no aprovechamos esta instancia? Para entender que lo que requerimos realmente para salir de esto es un gran esfuerzo. Una economía de guerra, una sociedad de guerra, en que pongamos todas las energías para diseñar de una vez por todas una política que le dé dignidad a los más pobres. Felipe, estás emplazado. ¿Cómo ves tú, desde tu expertise en terreno, que podemos llevar esto a los hechos? A ver, yo, bueno, yo apoyo todo lo que se han dicho y agradezco las palabras de Mónica con la Fundación Recrea. Pero, mira, yo creo que hay un antes y un después de la semana, creo, pasada, cuando el gobierno, ministro del Interior, se juntó con los médicos, con los representantes de las universidades, con los alcaldes. Yo creo que después de eso, yo creo que la mejor manera que nosotros tenemos de ayudar en esto es apoyar lo que se está haciendo, apoyar las autoridades. Yo confío que ese grupo que representa la civilidad está representando nosotros de alguna manera. Porque a mí, yo te digo aquí, cuando uno ve la televisión aquí abierta a la gente, uno ve un noticiero y es para quedar alarmado. Y en el fondo, alarmado, pero alarmado no es manera positiva. Así que, bueno, estamos sonados y se duda de todo, se duda de las cifras, se duda de lo que se está haciendo. Todos empiezan a ver de las letras chicas. Entonces, yo creo que en este momento de emergencia, tenemos que obedecerle a las autoridades. Ya habrá tiempo de criticar, de analizar. Pero hoy día, yo lo veo con la gente aquí, gente que a veces no tiene muchos recursos y que necesita una sola voz, con urgencia, porque si no es un despelote. Cristóbal Velóleo, lo veo ahí, que mira, piensa. Me gustaría conocer tu opinión, Cristóbal, respecto justamente a lo que señala Felipe. ¿De qué manera la gente está dispuesta a obedecer a Qatar y a dejar su legítimo desconfianza que se viene arrastrando desde hace tiempo? ¿Y cuál es la evaluación que haces tú también del actuar de gobierno? Hacemos una pausa antes y ya regresamos con más de Mentiras Verdades. Está acá en el estudio conmigo. El resto de los contertulios los vemos a la distancia. Felipe Berrios en la chimba. Está Mónica González con nosotros también desde su casa. Está Cristóbal Velóleo también desde su casa. Y Cristóbal se había quedado un poco con la pelota en este living virtual que hemos armado respecto a lo que estábamos hablando de cómo el Estado ha aceptado el desafío y tu evaluación también de las medidas que se han tomado hasta ahora. En el papel, lo que muchos analistas decían es que esta podía ser una oportunidad para el gobierno de Sebastián Piñera, un gobierno que estaba prácticamente derrumbado. Una oportunidad en dos sentidos, insisto, en el papel. Una oportunidad en dos sentidos. En un lado, por un lado, porque si bien reconocíamos que este gobierno no era particularmente dotado, o no era particularmente ducho a la hora de construir grandes relatos políticos, lo que sí sabía hacer bien era gestionar. Ese era más o menos lo que se decía de este elenco. Las parcas rojas, los gerentes, etc. Entonces, en terreno lo harían mejor que en la discusión de la alta política. Por otro lado, hay gente que decía que también esto podía ser una oportunidad porque cuando hay un enemigo externo, esto es Maquiavelo 1.0, generalmente los gobernantes unen el frente interno. De hecho, Maquiavelo le recomendaba a los gobernantes inventar su enemigo externo si es que no lo tenían, para unir el frente interno. Ahora sí que sí, podría decir Piñera, puedo poner en marcha una narrativa unitaria que antes sonaba un poquito disonante en un país bastante polarizado. Ahora, esto que en el papel parecía una oportunidad, yo creo que todavía es muy prematuro saber si es que se ha aprovechado o no. Y yo tampoco tengo las competencias técnicas para saber si el gobierno lo ha hecho bien o mal, cuánto han escuchado a los expertos, cuánto no. ¿Qué margen hay para, escuchando a los expertos, también tener otras consideraciones importantes sobre la mesa, como las económicas, las mismas que mencionaba Mónica? Uno no tiene enteramente claro cuál es la relación entre ciencia y política. La política sigue siendo soberana sobre la ciencia, pero los insumos de la ciencia son fundamentales en esto. Así que yo no tengo las competencias para saber si lo ha hecho bien o mal y probablemente nos falte un poco para saberlo. Lo que sí sería raro no ver, aquí voy a ponerlo en un sentido más mundano, sería raro no ver que las cifras de aprobación del gobierno suban. Lo más probable es que las encuestas que empecemos a conocer estas semanas muestren a un gobierno mucho mejor que lo que lo tenía hace dos o tres semanas atrás. Cadén, por lo pronto, ya mostró un incremento en la aprobación del presidente. Sí, es normal, porque generalmente este tipo de crisis, a diferencia de la del 18 de octubre, que son más horizontales, más inorgánicas, aquí lo que tú requieres en momentos de crisis es una autoridad que te entregue directrices claras, orientación y contención. Es decir, es una estructura mucho más vertical, donde tú buscas al líder que te diga más o menos para dónde ir y qué hacer. Un poco lo que decía también Felipe, que cumplir un poco las órdenes de la autoridad, aunque no esté enteramente claro, se hace escéptico de si confiar o no en esa autoridad. Por supuesto que es muy complejo enfrentarse a este escenario, una autoridad tan debilitada en el sentido de credibilidad, por cierto que lo es. Yo habría pensado que quizás era buena idea que hubiese alguien que no participara del gobierno y que fuera como el señor o la señora coronavirus, por así decirlo, que todos pudiéramos confiar en lo que decía. Y es que Asiches hasta cierto punto ha jugado ese rol. Pero me da la impresión de que el ministro Mañavich está debilitado desde el punto de vista de la credibilidad, lo que es muy malo. No es que a uno le gustaría que al gobierno le fuera bien en esto, porque que le vaya bien significa que nos va bien a todos. Sí, no, es que nos hace totalmente sentido la palabra. Nuestra presidenta estuvo acá ayer en la noche y justamente ella planteó algo que es bastante similar, porque daba la impresión, o sea, existía un ostracismo tal. El gobierno y el ministerio en particular, hasta hace algunas semanas, antes de la conformación de la mesa social, no estaba escuchando ni siquiera su propio comité de asesor de expertos. O sea, las decisiones se estaban tomando sin, a pesar de que el comité experto estaba sesionando, al parecer las decisiones iban en contra de su propio comité experto. Entonces, daba la impresión, y así lo dijo nuestra presidenta, lo dijo a ti, Eduardo, en este mismo sillón, digamos, es que daba la impresión de que no querían compartir el éxito. Como que ellos decían, nosotros la vamos a hacer tan bien, que en realidad todas las ganancias de eso van a ser nuestras, y en realidad aquí nadie buscaba compartir la ganancia. Y algo que dijo Cristóbal también, es que nosotros en la primera reunión con el presidente, cuando fue invitada nuestra presidenta a la moneda, nosotros llevamos una propuesta, y justamente la propuesta tenía que ver con, justamente, buscar una cabeza visible, que no era la doctora Sitcher, no era Isquia, sino era buscar una cabeza visible, que tratara de que este liderazgo que nombraba el padre Berrío fuera encabezado por esta persona, porque si al ministro Mañalich no le estamos haciendo caso, o no le están haciendo caso, si al presidente tiene una muy mala evaluación, necesitamos buscar este señor coronavirus, nos gustó harto ese concepto. Pero anda a decirle eso al presidente Piñera, que le gusta ser cumpleañero todos los cumpleaños, y él siente que este es un penal que tiene que tirar él. En el papel, en el papel, pareciera ser, y de hecho, yo, más allá de la poca credibilidad que tenga, yo sí creo que él puede tener las competencias necesarias para estar encima de todo este proceso. Pero concuerdo contigo de que acá hay un problema de credibilidad, de percepciones, que no se resuelve de la noche a la mañana. O sea, eso es exactamente el problema. Y cuando el colegio aparece haciendo crítica, por eso mucha gente también criticó al colegio, diciendo, ustedes están tratando de hacer una ganancia política, pero en realidad lo que nosotros estamos tratando de hacer era permear justamente esa estructura para que se pudieran tomar las recomendaciones que justamente los expertos, todos los expertos, digamos, lo estaban tratando de hacer. Que era en el fondo lo que finalmente se logró con esta mesa social, con todos los cuestionamientos que se le pueden plantear. Estamos hablando de la visión macro y micro respecto a la situación que estamos enfrentando con el coronavirus. Yo tomo lo que dijo Felipe Berrío hace algunos minutos, que es un poco el llamado que tenemos que ser los medios a la población de asumir la responsabilidad que nos corresponde también. Lo que no obstá que podamos ser críticos también de algunas de las decisiones del gobierno. Bueno, ayer conversábamos acá en una entrevista telefónica con el alcalde de Rapa Nui. Y él nos decía, tengo un infectado ayer. Hoy entiendo que ya son dos. Él tiene tres camas con respirador. Así es. Y yo decía, ya, si se llegan a ocupar las tres y aparece el cuarto, ¿qué hacemos? Me dijo, yo no sé. Yo no sé. Y él ha sido bastante duro, incluso trató un poco menos que desquiciado. Desquiciado fue la palabra que le hizo al ministro Mañalich. Entonces, también uno empatiza con la desesperación que ocurre con aquellos que están en terreno y que tienen una ciudadanía que les está exigiendo respuestas. Y a lo mejor ellos no tienen los canales para tener esas respuestas. Podríamos especular que quizás la situación es tan confusa, tan líquido todo lo que está ocurriendo que es difícil encontrar para todos y cada uno de los requirientes un camino hacia esa respuesta. Pero uno esperaría que en situaciones de crisis como esta pudiéramos ir allanando los caminos para esa respuesta. Como por ejemplo, lo que pasó con el dictamen de la Inspección del Trabajo que da un masazo a todos y a todas las iniciativas, una idea que se habían venido recogiendo los días previos para con los trabajadores, para darle tranquilidad a los trabajadores para que se fueran a hacer la cuarentena. Mónica. Mira, esto es una crisis mundial en donde yo quiero ser súper, súper explícita en eso. Nosotros enfrentamos esta vez sí, no el 18 de octubre, un enemigo poderoso. Esta vez sí es un enemigo muy poderoso, invisible. ¿Y qué tiene? Perdóneme, hay que asumirlo. No sabemos cuál es la dimensión siquiera que va a tener de adquirir esta tremenda pandemia que afecta a todo el mundo. Es la primera cosa. La gente está encerrada en más de un tercio del mundo. El periodismo pasa a ser el cordón umbilical que alimenta a los ciudadanos. Y el único que puede interpelar y llevar, espera al gobierno, a las autoridades, para desarmar las noticias falsas, para salvar vidas. ¿Por qué? Bien, esto quiero ser, es decir, que la única prioridad ética que hay del periodismo hoy día es que nuestro aporte, tiene nada que ver con encuestas, hay que denunciar a los que quieran sacar partidos chiquititos, o sea, me dan lo mismo lo que diga el contralor sobre la BIN. A mí lo que me importa es que la BIN haga lo suyo para salvar vidas. Que permita que no haya abusos, que haga algo para que no haya abusos en su comuna. Y el periodismo tiene que ayudar a eso. Porque es el cordón umbilical que le queda a los ciudadanos encerrados, aterrorizados. Entonces, esto no es un problema, yo soy periodista, soy periodista de adentro. No es un problema político. Este es un problema de que nosotros estamos enfrentados en una guerra y que el presidente y la autoridad no es un momento para sacarlo, ni mucho menos lo que uno tiene que hacer es interpelarlo para que lo hagan bien. Exactamente. ¿Qué significa que lo hagan bien? Que digan la verdad, que tomen las medidas suficientes. Y con respecto a lo que tú acabas de decir, yo no puedo creer que me diga la subsecretaria Saldiva, el gobierno no puede obligar a los empleadores a pagar los ciudadanos. Perdón, estamos en guerra. El propio ministro de Hacienda lo dijo, economía de guerra en todo el mundo se implementan economías de guerra, salta las dictaduras, en donde ellos ya han decidido los dictadores privilegiar la economía a las vidas. Pero no se dan cuenta que este no es el momento para hacer esa disyuntiva. Les quiero traer una tremenda noticia a ellos. Se acabó el tiempo para eso. Porque sin trabajadores se van a ir igual a la fiebre. Entonces, por favor, en esta disyuntiva, lo que nosotros necesitamos es esa reunión, por supuesto, ese comité. Pero entendiendo que aquí nadie tiene la panacea, nadie tiene la verdad. Se están haciendo todavía, insisto, me he dedicado todos estos días y las noches a leer a los mejores científicos para saber cuál es la mejor estrategia. Y lo hago con desesperación porque tengo toda mi familia en Francia, además. ¿Aislarse? ¿Cuarentena total? ¿O no? ¿O que el rebaño se contamine y así pasamos esta historia de otra manera, sin arruinar la economía, sin que el país se venga al suelo? Nadie hoy día quiere arruinar al país y sacar provecho. Yo creo que la gente es tan asustada que lo que hay que hacer es llevar noticias y directrices claras. No un día clave única y al día siguiente, RUT solamente. Exactamente. No, o sea, que la gente entienda que para salvar su vida, para evitar contagiar o ser contagiado, no tiene necesidad de aglomerarse. Ni en supermercados, ni en farmacias. Que lo que necesitamos es tranquilidad en nuestros lugares de reclusión. Y yo, como periodista, voy a insistir. Mónica, le quiero dar el pase a... ...que no puede cuestionar al periodismo que interpela de buena manera. Yo le quiero dar el pase a Felipe respecto a esto que señala Mónica. Y quiero agregar incluso las declaraciones de Juan Sutil, presidente de la CPC el día de hoy, que dice, si paramos, todos seremos el país más pobre de Latinoamérica. Aseveró que el país no puede paralizarse en su totalidad. Felipe. A ver, yo, mira, con peligro de pecar como el disidente. Pero yo entendí las palabras de quien habló eso de otra manera. Por ejemplo, yo tengo aquí un centro de formación, de capacitación, donde todos los profesores tienen... los maestros que hacen de profesores tienen contrato indefinido. Yo vivo de la caridad y no me ha entrado nada de plata. Entonces, yo digo, la plata que me queda para un mes la uso para pagar finiquito o para pagar el mes que viene y después, ¿qué hago? Yo creo que hay un... ¿Se acabó el centro de formación técnica? Pero yo como jefe, ¿qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago yo? Si no puedo pagar sueldo, no tengo entrada. Con la plata, con lo poco que me queda, ¿lo uso para el desahucio? ¿O pago el último mes y después, ¿qué hago? Yo creo que a eso se refería que podía no pagar sueldo. O sea, en eso, mira, yo quiero decir una cosa. Yo pertenezco y muchos pertenecemos por distintas razones por lo que hemos estudiado por nuestro origen, a la élite. Y a mí me encanta la locuración, me encantan los análisis políticos, me encanta criticar a la autoridad y todo lo que estamos. Me encanta la manera inteligente de mirar las cosas. Pero yo veo que la gente está asustada. La gente... porque el día de mañana dicen cuarentena y vivimos en una media agua. No hay pieza donde estar. No tenemos bodega para no tenemos alimento acumulado. La gente vive mucho al día vendiendo. Entonces, a veces me duele que se piensan las medidas desde una élite. Entonces, metamos una internet, bajar la clave única, hagamos cuarentena y quedarse encerrado en su casa 15 días. Pero eso está pensando en el que tiene bodega, que tiene walking clothes, que tiene internet, que tiene auto. El 50% de la población tiene internet. Tiene internet. Y además, ese 50% del internet que se cae a cada rato porque en estos lugares la señal es muy débil. entonces, por eso que yo digo, a mí me encanta el análisis político y todo, si Piñera va a subir o va a bajar la encuesta, pero la mayoría de la gente está desesperada y necesita una sola voz, necesita ver a sus líderes unidos, por eso que la mesa social fue tan importante. así es. Y necesita una sola voz que le diga hay que hacer esto. Eso es lo único que yo pido porque uno lo ve, o sea, ¿qué va a pasar cuando llegue el diro acá a mi campamento o sea que a lo mejor ya llegó ya donde no tenemos agua para darnos las manos todos los días? No tenemos despensa, no tenemos autoridades que desaparezcan. ¿Qué va a ganar? ¿Va a ganar los narcotraficantes, los que roncan? Pero eso es lo que pasa en las poblaciones, en casi todas las poblaciones. Por eso es que necesitamos que nuestros líderes, la gente que aparezca en pantalla no aparezca echándole más pelo a la sopa y digamos, mira, apoyemos, vivimos una crisis y en esa mesa de diálogo que hay, en esa mesa social se saquen la cresta alegando. Pero para afuera que haya una sola voz. Sí, yo creo que también me acuerdo. A mí me dicen que los enfermos son más que los que hay, que lo que se está haciendo esto, que es mejor seguir a tal país. Lo único que hacen la gente es desesperación. es desesperación y necesitamos un enemigo, es un enemigo fuerte que necesitamos una sola voz y mirar las cosas de buena manera. Lo que dijo la subsecretaria, si yo lo leo como decirle, miren, ¿saben qué más? No paguen nada los salarios porque da lo mismo porque estamos en una emergencia así que no les va a pasar nada. Es una manera de leerlo. Otra manera de leerlo es decirle, haga ya como yo, que somos pymes. Decirle, trata de pagar lo máximo que podáis hasta que podáis porque no tengo entrada. Pero no eches a tu gente. Así lo entendí yo. ¿O estoy muy momio? No, no lo que pasa. en que yo te encuentro, o sea, encuentro contigo, todo contigo, pero el problema es otro. El problema hay gente que en estos precisos instantes en que estamos en emergencia abusa. Claro. ¿Y qué estamos con eso? Pero todas las leyes en Chile, mira, Mónica, todas las leyes en Chile están pensadas por los abusadores y los abusadores antes de que salga la ley ya están arreglados. Yo les pediría, todavía estamos esperando que los diputados y senadores se bajen en los sueldos. Pero tú me estás diciendo eso, entonces, ¿nos quedamos callados o no? No, no sé qué han callado, no sé qué han callado, pero que nosotros necesitamos hoy día, nosotros, me refiero a la gente, la gente, la gran mayoría, no necesitamos ver gallas peleándose porque ya estamos cagados juntos. Necesitamos que nos den directrices que vayan. O a lo mejor, a lo mejor como se murió Mariano Puga, me puse momio. Quisiera preguntarle a propósito de que se necesitan directrices, que Cristóbal Velorio nos dé la respuesta, yo creo que él es la persona indicada. Pero Cristóbal, permíteme un segundo. Yo no tengo ninguna, tengo puras preguntas, puras preguntas filosóficas que no contribuyen nada a resolver el problema. Pero Cristóbal, permíteme, permíteme un segundo. Nosotros, eres la luz de esperanza en este panel, todos, todos te vemos así. Tenemos que hacer la pausa y el regreso, conversamos con Cristóbal, conversamos con José Miguel, con Mónica, con Felipe y con ustedes también, noche de viernes acá en Mentiras Verdaderas. El óleo, quien insistimos, la gente se pregunta, ¿habrán sido en estos minutos? No, todavía no. Seguimos ahí a la espera de su segundo retoño. Y estamos también en la espera de tus directrices. Sí, no, es que por todo lo contrario, aquí no tengo directrices, tengo muchas más dudas que ayer y ayer más dudas que el día anterior y me parece que eso no está mal, pero quiero apuntar a dos cosas que sugirió Felipe Berrío que no tienen tanto que ver con este tema, sino con la manera en la cual dialogamos sobre lo público en general. Una, con lo poco que lo hacemos, lo poco que interpretamos el argumento del adversario de buena fe y creo que eso es muy importante. Generalmente escuchamos algo y si el tipo está en la vereda al frente automáticamente sentimos que o es por un interés oscuro o hay una sospecha moral y no nos damos el trabajo de buscar la mejor versión del argumento contrario. Eso me parece que es importante en estos tiempos. Y lo segundo, indignarse un poco menos y lo quiero que se entienda es casi contracultural lo que voy a decir pero muchas veces inflamos pecados veniales como si fuesen mortales y a la primera discrepancia consideramos que la opinión del adversario está fuera de los márgenes de la convivencia democrática. Es intolerable, es criminal y esos son dos problemas que no, dos formas de diálogo que no son particularmente provechosas en democracia y menos en crisis como esta. Dicho eso, muchos de los dilemas que estamos teniendo no son meramente técnicos, son éticos. Lo que discutía recién, muy interesante, la discusión que tuvo Felipe con Mónica, porque en el fondo revela que este es un problema que tiene distintas aristas y como todos los dilemas éticos nos enfrenta a intuiciones encontradas. Hay algunos que dirían no, aquí lo más importante es salvar vidas, nos encerramos todo y que se vaya al carajo la economía cuatro meses si eso significa mantener a los muertos en un 1% de los infectados. Por otro lado, hay otros que dicen mira, ¿sabes qué? Yo preferiría que quizás tuvieramos que lamentar un 4% de muerte pero que el desempleo no llegue a 18%, que el crecimiento siga por lo menos en un 2% y no en menos 2% porque finalmente a la larga esto es una lógica más utilitarista y no es necesariamente economicista a la larga eso va a producir más estragos en la población quizás carencias de pan, techo y abrigo que antes no teníamos. A lo que voy es que es normal que en estas discusiones tengamos posiciones éticas encontradas y no necesariamente la que es distinta a la mía es moralmente perversa o intelectualmente como se llama mal construida son intuiciones morales que tenemos y que se van a enfrentar todo el tiempo así que más que soluciones Eduardo lo que yo aquí tengo son muchas preguntas tanto en la dimensión ética como en la dimensión de las acciones del gobierno donde tengo que reconocer que tampoco tengo las competencias para poder decir si están bien o mal el espacio riesgo es un buen ejemplo dos medios de comunicación que no eran medios relativamente instalados dieron una noticia falsa y la gente al tiro se indignó porque como arrientan esto tiene que ser porque es el amigo ni siquiera se informaron para saber si es que yo no estoy defendiendo la decisión puede ser pésima pero las condiciones que habían de energía de cocina de ventilación quizás hacían que fuese mejor que otro lugar pero hay otras cosas que si son importantes hay muchas cosas importantes hay muchas cosas importantes pero hay otras cosas importantes y el dilema no es encerrar a todo el mundo y que se mueran menos porque salvamos vidas porque yo voy a ser más cruda que tú yo viví la decisión del 82 y vi 30% de cesantía y las niñitas de 8 y 9 años que por chuparla cobraban mil pesos y los autos se detenían en la rotonda de mi casa de una hermida yo lo viví no me lo contaron 30% y vi a un santo de Chile que todavía no es santo a Monseñor Alviar desesperado a punto de llorar tratando de armar ollas comunes para abastecer a todos los pobres yo no quiero eso ¿por qué? porque el gobierno privilegió salir en ayuda de los grupos económicos de este país no quiero repetir más esa experiencia lo que yo quiero y lo único que pido es que esta vez estemos alerta no pensemos que todo está malo sino simplemente investigar saber yo estoy de acuerdo con el espacio riesgo ¿por qué no nos dedicamos a lo importante? si están todos los países debatiendo qué es mejor y mientras tanto iglesias evangélicas te dicen que no sigámonos juntando como en Brasil porque la fe sana el coronavirus entonces lo único que yo pido yo no quiero volver a vivir la experiencia del 82 de acuerdo nos dejó secuelas iguales de terribles que entre paréntesis hoy día conmemoramos los 35 años de los desgollados por secuestro de parada guerrero y nacido las secuelas económicas de esa pobreza cuando yo vi esas niñitas prostituyéndose cuando vi a los hombres desesperados que les pagaban en un POG y empleo mínimo ni siquiera para comprar un kilo de pan al día no eso destruye no solamente el alma te crea más te crea violencia mata más personas y cómo salimos de eso Mónica González está conversando esta noche con nosotros Mónica nos quedan los últimos dos minutos a propósito para no ser tan de pronto van apareciendo en circunstancias como esta lugares que son luminosos por ejemplo algunos casos una panadería de Linares que baja el precio del pan para ayudar a sus vecinos una panadería en Curicó que anuncia que aquellos que no tengan dinero pueden pasar a buscar una bolsa de pan gratuita acá en Santiago también se han dado situaciones de esa naturaleza el vecino que apoya a la vecina mayor de edad que no puede salir o que no debería salir y que hace gentilmente sin esperar nada a cambio las compras ese tipo de situaciones que también se dan en lo micro en lo cotidiano yo creo que también son aquellas que tenemos que empezar a privilegiar y aplaudir Felipe nos queda un minuto el faro el faro de esperanza es lo que hace Felipe en la chimba en medio de un corporal Felipe una reflexión final yo estoy de acuerdo con Mónica y yo diría yo diría que no se nos olvide que esto a nosotros nos agarra el coronavirus cuando estábamos en un estallido social y a partir de esa mirada yo creo que hay que buscar las soluciones también esto tiene que ser no para el coronavirus no es para tapar el estallido social sino que nos da las luces que las soluciones tienen que buscar una mayor justicia y mayor potencial del aparato público en educación y en salud y yo le diría no se olviden aquí nos han dado respuesta cuando hemos pedido agua y todo que los campamentos son ilegales la vida no es ilegal donde existe vida hay que apoyarla y se necesita agua hay una toma allá en Santiago hay distintas cosas que necesitan apoyo hoy día de la autoridad y de toda la gente así que yo pido por favor tengamos en cuenta el estallido social la intuición que nos dice un país más justo otro trato entre los chilenos y a partir de eso que escuchemos a una sola voz para salir de este lío en que estamos hay alguien le está llamando Felipe Berríos desde Antofagasta La Chimba Cristóbal Belolio desde Providencia Mónica González desde su casa muchísimas gracias por acompañarnos esta noche a los tres un gusto y un lujo tenerlos aquí en esta charla virtual me imagino que se podrá ir a su casa ahora ya si me puedo mover personal sanitario tenemos tienen la posibilidad tenemos la posibilidad nosotros también medio de comunicación tenemos una dispensa especial para trasladarnos muchas gracias a todos por acompañarnos en esta semana esperamos volvernos a encontrar el día lunes con más conversaciones con más mensajes con más ideas la vida en palabras en mentiras verdaderas buenas noches